Hablemos de todo este vendaval que ha ocurrido en los últimos días, en todos sentidos, para bien y para mal, de unos y otros equipos, con Jorge Pietrasanta, a quien le damos la bienvenida en esta edición de SportsCenter. Pietra, qué gusto platicar contigo de lo de Cruz Azul, me parece que es lo que se convierte en la nota del día. ¿Crees que sirva de algo esta situación y si también consideras que es legítimo el reclamo de los aficionados? Es legítimo un reclamo, pero hay maneras, ¿no? Y estas maneras no se valen, porque a mí, mira, los jugadores salieron, recibieron, no todos, pero recibieron, no sé si de alguna manera la directiva les ha, debería haber dicho, ustedes salgan y pongan la cara y ni se les ocurra responderle a ningún aficionado, porque entonces va a haber aquí alguna determinación contra ustedes, porque aguantaron y aguantaron todos, todos, insultos, muchos insultos. Yo escuché varios, varios y se metían fuerte con ellos, yo nada más diría, porque no es la primera vez que pasa y últimamente ha sucedido más, te acuerdas con Monterrey, con Toluca, entonces, y son cada vez más manifiestas y fuertes e insultantes estas manifestaciones, porque si bien, ¿qué hora era? Si bien llegan y le dicen al jugador, oye, es que no le echas ganas, es que no, porque no, bueno, ellos se ven que le echan muchas ganas a las doce una de la tarde y que están chambeando con todo, ¿no? O solamente que les paguen por ir ahí a reclamarle a los jugadores, porque esa es otra. Ahí tocas un punto, ¿eh? Es otra vertiente, ¿no? Me suena más a que son grupos pagados para que vayan a decirles de cosas a los jugadores. ¿Tú crees que esto despierte algo en el jugador en particular? Porque tú notas el semblante de Morales, de Romero, que no han tenido un buen certamen, eso es un hecho, o sea, no se está discutiendo eso. ¿Tú crees que despierte algo en ellos? En Antuna, ¿no? Que les trajeron un huevo en su coche. ¿Crees que provoque alguna respuesta? Yo creo que no, más respuesta provoca un resultado de siete a cero, ¿no? Si tú no tienes una capacidad de respuesta después de que te meten siete, porque lo de Aguirre sí dices, ok, pues se fue, ya no había ni para dónde, ¿no? Pero también el jugador debe de mostrar orgullo ahí en la cancha y no te puede meter siete goles, ni el América ni ningún equipo, ¿no? Pero el acicate es ese, que te metan siete para buscar una reacción, porque equipo hay, plantel hay, jugadores hay. No me digas que de la noche a la mañana ya no sirve ninguno para nada, ¿no? Yo creo que sobre todo es eso más allá de estas situaciones que hoy los jugadores tristemente tuvieron que aguantar. Porque está bien que el público reclame. En Tigre, recuerdo que lo hicieron alguna vez o con camisetas negras, o dándole la espalda en la tribuna al equipo que estaba jugando en la cancha. Es que en el estadio cambia el contexto, ¿no? Pues sí, es que así es, así es. O si llegas de otra manera a platicar con el jugador afuera de las instalaciones, cambia, pero si vas a insultar, no se vale. Sí, particularmente en el reporte de León Lecández, ya escuchábamos su crónica, él está al tiro siempre de todo lo que pasa con Cruz Azul, y reporta que en el caso de Jurado, Cata y Vaca, que han sido los más cuestionados, que puede ser que no estén de regreso en este partido en el que sigue, que haya cambios, y que probablemente puedan hasta ya no estar en el plantel, en la primera división. ¿Qué opinas en este sentido de estos tres casos que te menciono? Pues mira, se me hace de alguna manera hasta injusto podría ser, yo lo veo en el caso de Jurado, porque escuchaba el reporte de León, que ahora va a ser el tercer portero, o sea, no pasaste del uno al dos, pasas del uno al tres, y además cada partido te ponían a los otros dos en la banca, una presión fuerte, porque tú eres el titular, pero no es común que dos porteros salgan a la banca. Desde esa perspectiva, sí, creo que han sido muy fuertes también los insultos y las situaciones hasta en redes sociales para Vaca, por ejemplo. No, con Vaca, Vaca ha sido el más criticado. El más, el más. Sin duda. Que también y se ayuda, ¿no? Porque la entrada esta del otro día es verdaderamente lamentable. Se ha equivocado, pero creo que sí lo han llevado a un extremo. Yo creo que los tres casos los han llevado a unos extremos, que si la directiva también va a tomar cartas en ese asunto, de alguna manera está justificando también lo que dice el cierto tipo de afición, ¿no? Sí. Si así les llamamos. De acuerdo, oye, hablemos un poco de los equipos que golearon este fin de semana, el caso de América, si lo ves. Y de Chivas. Eso ahí lo quiero, pero te tengo que dar, por supuesto. No hemos hablado nada de eso. No, no tenemos que hablar de Chivas, lo cual es que esta fue la nota del día. Sí, claro, claro. Si le ves realmente a la América como para ser candidato al título ya, y de Chivas, si crees que es de adveras, porque viene una prueba durísima contra Rayados. Sí, y la prueba del cierre del torneo es muy fuerte para el Guadalajara. Primero con América, sí, yo nunca vi crisis en el América. Estaba teniendo muchos partidos contra equipos importantes, y luego se le atravesó Tijuana, perdió el juego. Luego vino Juárez, le costó trabajo, ya había superado esos compromisos que son bienvenidos, maravillosos. Si vas a enfrentar a esos equipos, pues cepillenme la liga, yo voy y enfrento a esos equipos, caramba. Les vino muy bien. Les vino muy bien, y entonces ya tuvieron tiempo de trabajar, y ahí se ve. Tampoco es para el 7 a 0, no va a agarrar una circunstancia que sé que te dolió, mi querido Mike. Pero sí lo veo, no para el máximo candidato al título, para mí sigue siendo en el norte, Monterrey, concretamente Rayados, lo veo como un equipo más práctico, que lleva los mismos goles, pero no metió 7 en un juego, o sea, los ha repartido a lo largo de la temporada, pero sí es uno de, es uno de los que se va a meter, creo, directo a la liguilla. Para ti el máximo candidato va contra Chivas, o sea, ¿es de adeveras Chivas? O sea, ¿le ves esta reacción como para ya ponersele a tiro a un equipo como Rayados en Monterrey, o crees que va a regresar a las andadas? No regresar tanto a las andadas, pero le va a costar mucho trabajo el calendario. Y ya dabas los numeritos de cómo le va a Monterrey en el estadio. Le va muy bien. Entonces, como a Chivas le ha llegado a ir bien varias ocasiones en el estadio de Rayados, pero acá es así, y yo creo que con un equipo como Monterrey, le va a costar mucho trabajo. No sé por qué él le sienta bien a Chivas Necaxa, el equipo de Necaxa. Es lo que se decía en redes, que siempre Necaxa termina levantando las crisis de Chivas. Para cerrar, Pietra, el tema de Pumas. ¿Qué tan difícil ves revertir esta situación de Pumas? Porque hay, sí, la parte futbolística, pero la parte extracancha de Dani Alves ya se convirtió en una bola de nieve gigantesca. Exagerado también. ¿Cómo lo puede revertir Pumas? Exagerado. Ahora resulta que ojalá y no hubiera venido Dani Alves al fútbol mexicano, ya no entiendo nada. Bueno, es que no han ganado, tampoco lo recitó. Tiene razón, pero fíjate que esta es una gran prueba para Lilini. Cuando se fue Michel, llegó al equipo, respondió el equipo, lo levantó con fuerzas básicas porque es lo que él conoce muy bien. Sí. Ahora, cuando vienen los jugadores más experimentados, incluido Dani Alves, pues tiene que prescindir él de algunos jugadores de fuerzas básicas y varios partidos ha arrancado con uno solo, Benevendo. Entonces, esta prueba es bien importante para Lilini. Puede nada más con jugadores de cantera de fuerzas básicas o puede con jugadores más hechos. Yo creo que puede Lilini con jugadores más hechos. Me sorprende mucho que juegue todo el tiempo Dani Alves. Yo creo que a todos. Sí. No sé si menos a él o a él también. Está bien que alinee, pero sí parece que... Hay que saber administrar jugadores de esa talla y de esa edad también, ¿no? Entonces, yo creo que puede. Me parece que tiene para levantar, no mucho, pero sí no vivir ya momentos tan amargos como estos Pumas.